No se debe abandonar la embarcación precipitadamente y sin antes estar completamente seguros de que ésta es menos segura que el medio que nos rodea. Abandonar la embarcación significa poner en marcha nuestra supervivencia en la mar, con los riesgos que ello comporta. Tiene que ser la última opción. Antes de abandonar la embarcación, debe emitirse la llamada de socorro a través del equipo de comunicaciones VHF por el canal 16 o bien por telefonía móvil al número 900 202 202. El mensaje de socorro que debe emitirse en radiotelefonía comenzará por Mayday repetido tres veces. La información que debe contener este mensaje es nombre, situación, clase de peligro y tipo de ayuda necesaria. Esto lo veremos con más detenimiento en el apartado de radiocomunicaciones. Este sería un ejemplo de una llamada de socorro por el canal 16 del VHF. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí, velero Roladí, Roladí, Roladí. Soy un velero de 11 metros de eslora y me encuentro en la posición latitud 42 grados 27 minutos norte, longitud 002 grados 11 minutos este. Tenemos un incendio a bordo y somos cuatro tripulantes. Necesitamos ayuda inmediata. Cambio. Si se divisa alguna embarcación próxima, han de utilizarse las señales pirotécnicas para reclamar su ayuda. En caso de utilizar las señales pirotécnicas, ha de leerse atentamente el adhesivo de instrucciones para su uso que lleva la señal. Hay que equiparse con ropa de arreigo, agua y comida. Colocarse el chaleco salvavidas. Arrear todo lo que flote y ayude a la supervivencia. Abandonar la embarcación por la banda de barlovento con buen tiempo y por sotamento en caso de mal tiempo. Seguidamente, nos alejaremos de la embarcación para evitar la succión provocada por el hundimiento de la misma. Una vez en el agua, los náufragos deben permanecer unidos y no valgastar energía innecesariamente. Con el chaleco salvavidas colocado, una vez en el agua, hay que adoptar la posición fetal con los brazos cruzados contra el pecho y las piernas dobladas, acercando las rodillas al pecho. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima es el organismo responsable de los servicios de búsqueda, rescate, salvamento marítimo y lucha contra incendios. Tal como hemos dicho, la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y Seguridad Marítima es la encargada del control del tráfico marítimo, búsqueda y rescate de personas en la mar, lucha contra la contaminación y están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. El teléfono de contacto es un teléfono gratuito que es el 900-202-202, aunque también se puede contactar por Canal 16 de VHF y pueden ofrecer remolque, aunque es un servicio de pago. A bordo deberemos llevar, como mínimo, un seguro obligatorio de responsabilidad civil, que es obligatorio para todas las embarcaciones de motor y motos náuticas y si son de eslora superior a 6 metros. Este seguro obligatorio de responsabilidad civil también lo es para barcos de bandera extranjera que naveguen por mar territorial español y aguas interiores. El seguro cubre las muertes y lesiones y daños materiales a terceros, por colisión o sin contacto. Lo que nunca cubre es remolque o cuando se participa en una regata, aunque es habitual suscribir un seguro complementario. Nociones de ecología marina Las plantas y las algas marinas producen materia orgánica y oxígeno. También el fitoplacton realiza la misma función cerca de la superficie marina. Este fitoplacton es ingerido por los animales marinos, los cuales son engullidos por peces pequeños como las sardinas, que a su vez son ingeridos por depredadores mayores como los atunes, los cuales son devorados por los superdepredadores como el tiburón. Todos forman la red alimentaria, también llamada red trófica. Los mares desempeñan unas funciones climáticas muy importantes. Reparten el calor que reciben del sol desde las zonas más calientes hasta las más frías. La calidad del agua es la base fundamental para generar blackton, que es el alimento básico en la pirámide alimentaria. El hombre es el principal peligro que tiene el mar, puesto que con los vertidos contaminantes que llegan al mar, se deteriora la calidad del agua. Cuando el agua se deteriora, afecta a los ecosistemas, y al cambiar estos, cambian las condiciones de vida y aparecen nuevos organismos y especies invasoras, que modifican todo el ecosistema marino. Es el caso del mejillón cebra o el alga caulerpa SP, que invaden los prados de la Posidonia. La pesca también es la causa de la desaparición de especies marinas y del desequilibrio de la red alimentaria. El turismo náutico afecta directamente al ecosistema marino y genera residuos y ruidos que contaminan. Las CEPIM, zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, se establecen para promover la cooperación en la ordenación y la conservación de las zonas naturales, así como la protección de las especies amenazadas y sus hábitats. En España hay nueve CEPIMs, de las que destacamos el Cap de Creus, las Illas Medas, las Culumbretas y Cabrera. Un parque nacional marítimo terrestre es un espacio de alto valor natural y cultural, lo que incluye flora, fauna y la orografía, y que ha sido poco alterado por los humanos, es decir, que es de interés general, y que se intenta asegurar la conservación de sus valores naturales. Prima la no intervención, y en España existen, por ejemplo, el archipiélago de Cabrera y las Islas Atlánticas de Galicia. Una reserva natural es un área terrestre marina que posee algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico, y especies destacadas o representativas, destinada principalmente a actividades de investigación científica o monitorización ambiental. Un monumento natural es un área que contiene una o más características naturales, culturales, de valor destacado o excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas, o su importancia cultural. Y un paisaje protegido es un lugar concreto del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, es merecedor de una protección especial. En las reservas marinas de interés pesquero, solamente están permitidas las actividades de carácter científico. Fuera de ella, se regulan las actividades pesqueras profesionales y actividades subacuáticas. Para el ejercicio de las actividades subacuáticas dentro de la reserva marina, se necesita una autorización expresa de la administración competente, y están regulados el cupo, el número de buzos por inmersión, y el número de inmersiones que se pueden realizar en aguas exteriores e interiores. Además, se realizan estudios del impacto que las inversiones pueden producir en el ecosistema, con el fin de determinar la capacidad de carga y ajustar los cupos en función de los resultados. Un lugar de interés comunitario es el que garantiza su conservación. Es una zona de interés comunitario protegida por una normativa de obligado cumplimiento, complementada con un régimen de sanciones, tal como se prevé en la legislación vigente de protección de la naturaleza. Asimismo, se definen una serie de zonas dentro del parque, en las que en función de sus características distintas, es necesario cumplir una normativa particular, además de la normativa general. El Mediterráneo se caracteriza porque sus aguas son cálidas y saladas. A pesar de no tener mucha cantidad de peces, contiene gran variedad de especies. En el Mediterráneo, la Posidonia oceánica es la planta más importante en la formación de praderas, llamadas también algueros. Estos prados tienen gran importancia por distintas razones. Son refugios para los alevines, que se esconden entre la vegetación y así evitan ser devorados por los peces mayores. Sus largas hojas son el hogar de miles de pequeños organismos. La Posidonia produce una gran concentración de oxígeno, que libera las aguas. Sus raíces, llamadas rizomas, estabilizan el fondo arenoso y así evitan que las corrientes de profundidad se lleven la arena, proceso que dejaría al descubierto miles de microorganismos. Actualmente, los prados de Posidonia se ven amenazados por la plaga del alga Caulerpa taxifolia, que es transportada por barcos provenientes de mares tropicales. Esto ocasiona cambios en la fauna asociada, ya que la toxina que desprenden otorga al alga una protección efectiva contra cualquier depredador y no existen especies mediterráneas adaptadas a ella. La Caulerpa taxifolia compite con la Posidonia oceánica por el sustrato y la primera desplaza a la autóctona como alga invasora. Con el objetivo de proteger las matas y no destruir las praderas de Posidonia, no se debe fondear en estas zonas. Navegación a vela Dar y cargar el aparejo es izar y arriar las velas. Y el aparejo es el equipo propulsor de un velero. Se llama arboladura al conjunto de palos y perchas que sirven para sujetar y orientar las velas. Entre ellos tenemos los palos, las crucetas, la botavara, el bauprés y el tangón. Se llama jarcia al conjunto de cables y cabos que sujetan la arboladura o las velas. Y tenemos la jarcia firme y la jarcia de labor o volante. La firme está formada por los cabos y cables fijos que sujetan los palos. Y la jarcia de labor son los cabos y cables móviles que orientan el aparejo o el mástil botavara. Una vela es una tela que propulsa a un barco mediante el viento. Tenemos varios tipos de velas. La mayor, el foque, la génova, el espináquer o balón y el genáquer, que es una mezcla de génova y espináquer. Vocabulario de vela Rizas Son los cabos o cables utilizados para izar y arriar las velas. Escotas Son los cabos o aparejos utilizados para orientar las velas al viento. Burdas Son los cabos o cables que sostienen el palo longitudinalmente. Braza Es el cabo firme en el extremo del tangón que sirve para orientarlo. A mantillo Es el cabo o cable que sujeta la botavara o tangón para mantenerla en el ángulo vertical de inclinación deseado. Contra Es el cabo o cable que sujeta la botavara o tangón para evitar que se eleve verticalmente. Sables Son los listones que dan rigidez y forma a las velas. Catavientos Son pequeñas cintas que indican la dirección del viento y que van en las velas. La orza es una pieza situada en la obra viva que da estabilidad, que soporta la escora y que lo hace más estable. Además, permite navegar contra el viento sin que se deslice lateralmente. Tomar rizos o rizar es reducir la superficie bélica cuando la intensidad del viento aumenta, reduciendo la escora y navegando más estables. Una vela de capa es una vela mayor más pequeña, muy resistente para temporales. Se utiliza cuando no se pueden tomar más rizos a la mayor. El tormentín es un foque más pequeño que se hizo en el estai de PUA para navegar con temporal. Vocabulario de vela Se dice que un velero está amurado a estribor cuando recibe el viento por estribor o la botavara está a vavor. Se dice que un velero está amurado a vavor cuando recibe el viento por vavor o la botavara está a estribor. Cazar es cambiar de rumbo acercándose la prueba al viento. Arribar o caer es cambiar el rumbo alejándose la prueba del viento. Cazar es cobrar de una escota para tensar la vela. Largar o amollar es largar una escota para soltar la vela. Portar es orientar correctamente y aprovechar íntegramente la fuerza del viento. Cuando una vela flamea es cuando está mal orientada y es necesario cazarla para que porte. Barlovento es el costado que primero recibe el viento. Y sotavento es el costado que recibe último el viento. Partes de la vela Pujamen es la parte inferior de la vela. Grátil es la caída de proa de una vela triangular. Esta parte puede tocar el estai de proa o el palo, según sea un foque o génova o según sea vela mayor. Y la baluma es la caída de popa de una vela triangular. Los puños son cada uno de los vértices de los ángulos de una vela. El puño de triza, denominado también puño de pena, es donde se afianza la triza para izar la vela. El puño de amura es el extremo inferior de la vela que forma ángulo con el palo y la botavara, en el caso que sea una vela mayor, y con la proa, en el caso que sea foque o génova. Y el puño de escota es el extremo de popa de la vela, donde habitualmente se afianza la escota. Con viento flojo, las velas han de tener la máxima superficie bélica y ser de tejidos ligeros. A medida que el viento aumenta, hay que reducir la superficie bélica y la resistencia del tejido de la vela ha de ser mayor. Antes de aparejar el velero, debe observarse la previsión de viento y oleaje. Si se dispone de velas de distintas medidas, se tiene que coger la masa adecuada al viento reinante. Si el velero tiene enrollador de velas, se ha de desplegar la superficie bélica necesaria. Después, se fijan el génova o el foque al estai de proa. Se afirman las escotas mediante unas de guía y se reenvían a la bañera. Finalmente, se afirma la driza al puño de driza para izar la vela. Para finalizar, se desenfunda la mayor y su driza se afirma al puño correspondiente. Izar una vela es la acción de subirla mediante un cabo o cable denominado driza. Antes de izar, hay que buscar una zona de mar que permita realizar la maniobra con seguridad, procurando que esté libre de obstáculos y peligros a sotavento. Se debe tener espacio suficiente para que el velero pueda empezar a coger arrancada. Se pondrá proa al viento y se izará la vela mayor hasta que desaparezcan las arrugas horizontales del gratil. Es importante que durante las maniobras de izado y arriado, la vela mayor esté siempre flameando, ya que al subir la vela desventada ofrece menos resistencia. Esto se consigue manteniendo la proa al viento y la escota en banda sin afirmar. Izada la vela mayor, se empezará a navegar con ella sin que flamee, de modo que reciba el viento desde el ángulo óptimo para la navegación a vela. A continuación, se izan la vela de proa, el génova o el foque. Y para izar estas, el velero no ha de estar proa al viento y hay que dejar las escotas en banda sin afirmar. Arrear una vela es bajarla aflojando una driza. Antes de iniciar el arriado de las velas, se debe poner en marcha el motor. Al arriar las velas, se debe empezar por el génova o foque, procurando que no vaya al agua. Posteriormente, se debe poner proa al viento para arriar la mayor, soltando la driza y plegar la vela a medida que va bajando sobre la botavara. Arreadas las velas, se deben hacer firmes y no dejar en banda las drizas. Y procurar que no se suelten de las manos, ya que podría subir hasta el tope del palo. Ahora, vamos lá. Gracias por ver el video.